Un lugar que me recuerde a otro lugar Y una voz que me recuerde a otra canción Y un amor que no dejé de palpitar Y una lágrima que no hable de dolor Un recuerdo que no me hará llorar Y un silencio que no me hable de tu piel De tus manos que no volveré a besar De tu risa que no escucha otra vez Y un rincón que no me traiga tu olor Que no guarde tu color Que no me haga suspirar O tal vez una noche sin pensar Que no tengo tu calor Que tal vez no volverá Eso pido yo Eso pido yo ¡Gracias! 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 Sé que el tiempo siempre es sabio y volará Cada vuelta que dejaste en mi vida Y que pasa si en lugar de olvidar Tu recuerdo crece más dentro de mí Y un rincón que no me traiga todo Que no guarde tu color Que no me hará suspirar O tal vez una noche sin pensar Que no tengo tu calor Que tal vez no volverá Eso pido yo Eso pido yo Eso pido yo Un amor Y una canción Eso pido yo Un espacio sin color Eso pido yo Una noche sin pensar Eso pido yo Que no me hagas suspirar Eso pido yo 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 Eso pido yo